Evil, Ronald Ross y Madeleine. Vamos a ir a una casa de personas desconocidas. Vamos a invitar a nuestros amigos jajaja. ¡Qué bueno! Vamos a ir a jalarles los huevos de personas desconocidas jajajaja. Muy bien chicos. Vámonos a la casa desconocido jajajaja. Ya llegamos a la casa de desconocido. Muy bien chicos. Madeleine llama a Sadeline para invitar a Jimmy y Sam jajajaja. Sadeline puedes traerte a Jimmy y Sam para ir a ver la casa. Muy bien señores. Ya llama a Jimmy y Sam para ir a la casa desconocido. Hola chicos. Ya llegamos a la casa desconocidos. Y jalar huevos de personas jajajajaja. Vamos a la cocina a comer comida. Oh no. Viene gente a vernos. Aunque están en el regadero vamos a abrir. Ah, los vi estaban en nuestra casa. Váyanse chú 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 chú. Adiós señores. No queremos ir a la cárcel. Valentina estás castigada por 78 semanas. Madeline y Sadeline están castigados por 38 días. Mi clon malvado estás castigado castigado por 78 semanas.